Carlitos Producciones, Audio Video Record Bácrwoa ¡F esas gracias! Carlitos y Luchias ¡Fase con un conjunto! 여기는 Bácrwoa ¡Como dice! ¡Como dice! ¡Seguete, cual es! ¡Seguete, comoda! ¡Como dice! ¡Como dice! ¡Como dice! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Suscríbete! 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 De ti para la lucha, de ti para la lucha Con esta música Hola, hola, muchas gracias Muchas gracias, muchas gracias Un grito para Chair y Guanta ¿Dejamos ir o quedamos? Lo hacemos querer, a ver, ¿dónde está la gente? Carlitos Productions, Audio Video Record